Imploramos la bendición de Dios. La invocación a Dios en esta ceremonia fue realizada por Monseñor Agripino Núñez Collado. Los tres renglones de este premio honrarán con sus nombres, la memoria de dominicanos ejemplares por sus esfuerzos de conservar ecosistemas y cuencas hidrográficas. La categoría A ha sido denominada Arturo Brullón Espaillat, la B Eugenio de Jesús Marcano Fonder y la C Padre Luis King. Estamos en el momento decisivo de hacer lo que hace mucho tiempo vivimos a hacer, adoptar nuevos comportamientos si queremos continuar viviendo como sociedad civilizada. Con relación al agua, eso quiere decir usar solo lo necesario y con eficiencia, reciclar, no contaminar, reforestar y cuidar las cuencas donde se junta y se guarda el agua. Los ganadores recibirán una placa o estatuilla y 250 mil pesos cada uno. Para la convocatoria del 2014, la recepción de propuestas se inició este día 26 y concluye el 26 de mayo. La entrega del premio será en agosto. En estos reconocimientos apoyan a Sur Futuro, instituciones oficiales como INAPA y la CAS, además el Banco Popular y la Agencia de Cooperación Japonesa. Para conocer las bases del premio y obtener el formulario de participación, puede acceder a la página www.surfuturo.org. Wellington Carpio, Noticias S.N.